La campaña se puso en marcha en febrero de 2008 con la previsión de que dejaran de verterse al alcantarillado medio millón de litros de aceite usado en el municipio mediante su reciclaje en 35 contenedores específicos distribuidos sobre todo en centros educativos. Morales ha lamentado que los datos de reciclaje de aceite en Lorca no hayan sido similares a los de papel, cartón, vidrio y envases ligeros para los que 2008 ha sido un año histórico. En este sentido ha anunciado que el próximo 3 de febrero se celebrará una reunión en la Dirección General de Calidad Ambiental para el estudio de estrategias que permitan mejorar la campaña de reciclaje de aceite doméstico y ver cómo se reconduce la situación. Morales ha puntualizado que el hecho de que la recogida no esté siendo lo buena que se esperaba no significa que no se esté recogiendo aceite en Lorca, aunque los datos de recogida no son controlados directamente por el Ayuntamiento. La campaña partió con el objetivo de recuperar entre 18 y 24 litros de aceite vegetal usado por cada hogar, lo que sumaría medio millón de litros recogidos al año.